En el interior, dos sujetos armados y cuatro rehenes. Podemos dejarlo libre con un vehículo. Dejen las personas que están adentro, no más para que no les pase nada, señor. Ustedes se pueden retirar como ustedes gusten. Le vamos a proporcionar un carro, pero dejen a las personas que están en el interior. Le dejamos el carro y dejamos la circulación abierta sin ninguna unidad de patrulla. Finalmente acceden a liberar a un rehén, en intercambio a una promesa otorgada por la autoridad de proporcionar un vehículo para escapar. Después de más de una hora de negociaciones, uno de los secuestradores accede a salir acompañado de dos rehenes a quien mantenía esposadas y amagando a una de ellas, apuntándole a la cabeza con una pistola, abordando de esta manera una patrulla. Pero al encontrarse bloqueado el camino, los elementos policíacos ven el momento preciso para entrar en acción. Hasta el momento, tres personas a salvo, un sujeto detenido, pero aún permanecía uno más en el interior del banco, con otra mujer como rehén, pero aún se resistía a entregarse. Transcurre una hora más. Al lugar arriban familiares del asaltante, quien con súplicas pedían se entregara, a través de una frecuencia de radio policíaca que se facilitó para iniciar con la negociación. Más tarde accede a salir y es detenido. Una mujer más es puesta a salvo. De esta manera se cierra un capítulo. Más de dos horas de tensión y nerviosismo llegaron a su fin. Y ante un excelente trabajo de alimentos policíacos, el resultado final, dos detenidos y cuatro rehenes liberados. Ahí lo veía usted, tal y como estos videos son subidos en las redes sociales, así los bajamos y los reproducimos para ustedes. Afortunadamente en Cozumel no se ha dado esta cuestión del robo a una institución bancaria, pero bueno, siempre hay que estar preparados y atentos para cualquier delito de impacto que se pudiera presentar, como ocurrió en este estado del norte del país. Y bueno, vamos con otro video que bajamos de las redes sociales para compartirlo con todos ustedes. Este ocurrió en la Ciudad de México y fue captado con las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde gracias a la intervención de mujeres policías se evitó que se consumara este asalto. Ahí vemos, Gabriel, obviamente cómo se están accesando. Ahí está la cámara enfocando todo esto. Es importante y llama la atención este video porque mujeres policías, como pocas veces se puede ver en este lugar, pero también tenemos personal policíaco femenino, pero han protagonizado más en este caso, en la parte central del país. Como en este caso fue frustrado por los dos elementos, mujeres, este asalto a un banco. Ahí estamos viendo las imágenes de parte que nos han proporcionado que fueron rescatadas de la red y que afortunadamente, como ya mencionabas, Gabriel, fue frustrado. Fue un asalto, la verdad, muy violento, en donde estos delincuentes amagaron a los empleados de esta institución bancaria, pero, como les decía, gracias a que llegó oportunamente la policía, en este caso la policía femenil del Distrito Federal, pertenecientes a la Unidad de Protección Ciudadana, Tacuba, ellos intervinieron y capturaron a estos dos asaltantes. Ahí vemos el momento en el que ingresan estos elementos femeniles, quienes hicieron la detención. Ahí veíamos cómo los clientes estaban pecho-tierra, como se le conoce a esta situación. Ahí vemos cómo una mujer ya tiene sometido a uno de los delincuentes y son subidos a la patrulla del Distrito Federal. Este tipo de casos no son muy comunes, pero sí ocurren en nuestro país, como ocurrió en el Distrito Federal. Ahí están los delincuentes, que se supone son menores de edad. Bueno, también otro asalto ocurrido en el Distrito Federal, que parece que ahí sí es tan de moda, es un asalto a una institución bancaria en donde acostumbran amagar al cliente en turno para que el cajero le entregue el dinero a estos asaltantes. Creo que afortunadamente en este tipo de casos se puede captar en video, Ricardo, para que la gente vea qué es lo que ocurre en este tipo de asaltos. Así es, claramente, obviamente el agresor, el ladrón se expone ante las cámaras, tal es la necesidad, cree que va a ser rápido, pero obviamente este material sirve a la autoridad para luego ser detenidos. En fin, vemos que con facilidad, como tú mencionabas, llegan, amagan al cliente y llegan a ser su cometido. Y esto, la verdad, a veces mucha gente no tiene la oportunidad de darse el tiempo de ver qué es lo que hay en las redes sociales, pero hay este tipo de videos. La verdad, nosotros únicamente los bajamos, los reproducimos tal y como están. Por ejemplo, en este caso es un video que subió la empresa TV Azteca a las redes sociales. Nosotros lo recuperamos de este lugar y lo compartimos con todos ustedes. Así que, bueno, cuando usted tenga tiempo, échele una mira, échele un ojo a las redes sociales donde, bueno, existen este y otro tipo de videos. Ahí vemos que afortunadamente también fueron detenidos esta banda que se dedicaba a asaltar bancos en la Ciudad de México y que, pues bueno, insisto, ojalá pues este tipo de casos no se presenten en Cozumel. Le repito, son imágenes que bajamos desde las redes sociales que son subidas por diferentes televisoras nacionales o televisoras de provincia, pero como siempre la intención es mostrarle lo que ocurre en otras partes del país. Un pulso, ¿no?, de lo que sucede. Obviamente la delincuencia siempre está actuando y, bueno, ahí hay imágenes captadas por cámaras de vigilancia, videos de ciudadanos, en fin, que se rescatan y aquí, pues, los compartimos. También un caso de robo, Gabriel, como los que se han dado a las daimo, ¿no?, es algo que, pues, no es un banco, pero también ha sido de alto impacto, ¿no? Pues bien, antes de despedir este programa, vamos a presentarle parte de lo que tendremos en la siguiente emisión del Policíaco de Cozumel. Reportan en este momento un supuesto levante. Una semana. Simplemente se hace la revisión y se les encuentra droga. Pues esto es parte de lo que tendremos en el siguiente programa del Policíaco de Cozumel. Ya lo ve usted, cada vez se va, pues, poniendo más intenso este tipo de programas, este tipo de operativos y ojalá tengamos la sintonía de cada martes a partir de las ocho. Así es, amigos, no se lo pierdan. Realmente cada capítulo del Policíaco es diferente, hay algo nuevo que ofrecer. Además, imagínese estar en el panorama, en el lugar del trabajo de la autoridad. Siempre, pues, algo puede suceder, no sabemos de la nada. Así nos ha tocado como días tranquilos, ya bien nos ha tocado días intensos, como usted verá en la próxima emisión del Policíaco. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo martes a partir de las ocho de la noche en una emisión más del Policíaco de Cozumel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!